La singularidad de nuestro país plantea una serie de retos en la distribución de competencias en materia de justicia. Por un lado, nuestra arquitectura de Estado, que comprende 12 comunidades autónomas con competencias transferidas y 5 cuyas competencias corresponden al propio Ministerio de Justicia, responsable también en las ciudades de Ceuta y Melilla. Además, hay múltiples actores intervinientes, entre ellos las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Por ello, creemos en la importancia de nuestro proyecto de interoperabilidad. Una iniciativa que permite la eficiente prestación de servicios entre administraciones, así como dentro de la propia Administración de Justicia y con sus profesionales y usuarios externos. Un modelo enmarcado en la transformación digital de la justicia que ya se encuentra funcionando y en marcha, en el que somos un país referente a nivel mundial, gracias al esfuerzo y la intervención realizados por parte de todas las comunidades autónomas y el resto de agentes implicados para alcanzar la máxima interoperabilidad. Una iniciativa con una proyección de futuro, escalable y capaz de dar respuesta a la creciente complejidad de nuestra sociedad, incrementando la eficiencia de la justicia en España. Para ello, este modelo interoperable se sustenta en dos pilares fundamentales. La cogobernanza, transversal en todas las iniciativas puestas en marcha, que permite la participación de todos los agentes y la construcción de una visión común. Y el Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica, CTAG, foro con amplia experiencia y capacidad para trasladar las decisiones a realidades técnicas, que mejoren de manera significativa el servicio público de justicia. La interoperabilidad entre administraciones ya es una realidad, y continúa su avance con el logro de un acuerdo para impulsar 13 servicios de interoperabilidad en 2022, con previsión de una expansión posterior a aún mayor. Todo ello financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, en el marco del Proyecto Justicia 2030, para la mejora de la justicia en España, poniendo a las personas en el centro de las políticas públicas.